Bien, lo que yo quería era charlar con usted respecto de esto que proponía Rosato, una manifestación pública, acompañando el proceso y de alguna forma ratificando la decisión, al menos en el deseo, de las empresas del sector. Pero realmente mi pregunta era que había detrás de reestructuración de la deuda de la petrolera argentina. Mire, yo creo que toda esta discusión de cómo salvar la deuda, cómo achicar la deuda, cómo pagarla, es un tema que es posterior a otro tema que no se habla, que es por qué fundieron el YPF. Al fundir el YPF aparecen las tres grandes financieras del mundo, poseedoras de la deuda del YPF, que representan el poder financiero mundial, que está todavía centrado en Estados Unidos. Este poder terminó siendo la venganza sobre Argentina. Argentina tuvo la primera petrolera estatal del mundo, YPF, petrolera con superávit continuos en el mundo, comparado con el mundo, y todo hubo un periodo de YPF que fue mal ejemplo para las grandes petroleras mundiales, porque otros países hicieron esa consecuencia, Petrobras en Brasil, Televisa en Venezuela, etc. Entonces, lo que hay que discutir, no la deuda se achicó, se habló, sino que lo que hay que discutir es la esencia misma de quiénes fueron los causantes de esta pérdida. Y los causantes de esta derrota son los sectores políticos argentinos, desde la doctora Cristina, que estuvo con la privatización, hasta el macrismo, que siguió continuando con la privatización, y con el gobierno actual que no sale de los problemas mínimos, pequeños, pago 9 en vez de pagar 10, cuando lo que hay que salvar es el petróleo argentino, está extranjerizado totalmente, y la empresa argentina que está endeudada, y ya en sus últimos momentos de vida, porque está totalmente con una deuda mayor que su producción de varios años. Entonces, toda la discusión sobre si la deuda es chica o no es chica, para mí es de segunda importancia. La primera importancia es que los responsables de esta situación, en la Argentina, en la clase política, presida salvar el petróleo argentino, y las empresas que sirvan para este salvamiento del sector petrolero. ¿Y cómo sería eso, Félix, como para interpretarlo? Hay que cambiar toda la política petrolera hasta ahora, no seguir dando subsidio a las empresas petroleras del mundo, que están en la Argentina, crear un sector financiero nacional que tenga capacidad de préstamo, porque hoy día el ITF no tiene capacidad de tomar préstamo, se endeuda con los deudores recientes cada vez más. O sea que hay un cambio de 180 grados de la política financiera y petrolera. ¿Hay algo que le impide al gobierno tomar esta decisión? Yo creo que el gobierno está peleando la peleita chiquita, es decir, pago menos y duro más. Es el problema, de algún modo, no pagar momentáneamente y producir más y sacar los subsidios a las petroleras, a las grandes petroleras internacionales que están en la Argentina. Argentina tiene fundida su empresa petroleras y mientras tanto está dando subsidios en vaca muerta a las grandes petroleras del mundo. Algunos dicen que eso le cargaría problemas a Argentina en la OCDE. ¿Eso es así? Con los acreedores actuales, estamos sueltos a tener problemas y solucionar las cosas o a no tener problemas y mantener la no solución de las cosas. Este es el punto que Argentina ha llegado. El hecho de revertir esa política y darle este giro de 180 grados, ¿con qué recursos Argentina encararía este proceso? Bueno, esta es la pregunta que siempre nos hace, es decir, ¿con qué? ¿Con qué plata? Falta plata. Si hay decisiones políticas, no falta plata. Con decisiones políticas se puede ir solucionando, pero no en el sentido de mantener y disminuir la situación, ponerla en más riesgo la situación, sino en cambiar la situación. Es decir, dejar de escribir como nos dicen, sino comenzar a escribir como sabemos hacerlo. Si Argentina tuvo una empresa estatal más importante del mundo, ¿por qué no la puede tener revuelta? Entonces se puede. Bueno, es imposible que la clase política conciba esta posibilidad de no sabe, perdió la memoria. Y la clase política es la gran responsable. La clase política, que la Argentina tiene muy poca clase, es la responsable. Es decir, cuando la gente comienza a castigar y vea que esto, pago nueve en vez de pagar diez pesos y sigo endeudado con once al año siguiente o al mes siguiente, no es la solución. Esto es lo que estamos viviendo. La gente sabe más o menos esto, pero va a haber definiciones en algún momento si la clase política traiciona al pueblo. Si la clase política hace lo que no necesita el pueblo, va a haber en un momento una crisis de tipo más importante, más grande. Si bien lo presume el pueblo, no se hace presente, digamos, a través de la discusión pública, estos aspectos. Claro, no se hace presente porque el poder financiero global tiene gran parte del poder mediático. Se salva pequeños esfuerzos casi independientes, individuales, de periodistas, pero la gran información la manejan estos grandes medios. Y entonces los políticos se vuelven en función de estos medios, porque voy a perder la próxima elección. Cuando acá está dispuesto a perder la próxima elección, va a ganar la voluntad popular. ¿Usted tiene sospechas o presume? No sé si tiene a lo mejor algún dato real de que en este sentido, si bien usted acaba de demarcar bien los límites de lo que puede llegar a ser la voluntad de sectores de la política o dirigentes políticos, si hay compromisos, hay ineptitud. Mire, este es un problema que no se da solamente a la Argentina. La separación de la voluntad de los políticos respecto a la voluntad de los pueblos es muy manifiesto. En este momento estamos viviendo una crisis financiera global o disputas financieras desde el mundo, incluido el financiamiento que está haciendo China desde su Estado, a situaciones ya muy fuertes, a la visión de movimientos que ponen en discusión la democracia liberal. Si la democracia liberal es una democracia que sirve para ciertos sectores políticos, pero no a todas las poblaciones. Y esto está en Europa totalmente en el tiempo político. Y en Estados Unidos, con los últimos procesos, cuando el presidente, igual que la Argentina, después de cuatro años no puede ser relegido, Trump y Macri desde la presidencia no fueron relegidos, está mostrando una situación que va creciendo esta crisis de desconfianza a una democracia que sirve a pocos y no una democracia que tenga que servir a todos. ¿Qué impedimento tienen los sectores de la política para entender que para qué tenemos Instituto de Participación Ciudadana consagrado en 1994 en la nueva Constitución si ni siquiera se cumple ninguna de ellas primero, pero tampoco la fundacional, digamos, la Constitución de 1853? ¿De qué forma la Constitución Nacional no dice que somos democráticos? Dice que somos republicanos, nada más. Somos republicanos, sí, sí, sí. Es decir, no somos monárquicos. Exactamente. Pero ni siquiera somos democráticos liberales. No somos democráticos, ¿de acuerdo? Y acá hay que buscar una democracia integral, una democracia más popular, ¿no? Volviendo al tema del petróleo, decía un conocido, sabedor o opinador respecto del tema del petróleo, que el mejor negocio del mundo bien administrado es el petróleo y el peor es el petróleo. Sí, así se decía. Senzi Destañi decía eso por ahí. Sí, 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 claro. Ahora, y recuperar esta herramienta como hecho soberano respecto del tema energético es prioritario y Argentina está necesitando resolver ese problema porque se está planteando la crisis centrales nucleares, ¿cuál es el impedimento inmediato? No entiendo. Mi querido Aldo, los tiempos cambian, los tiempos caminan. El petróleo era la definición de soberanía o no de ciertos pueblos que lo tenían pero no gozaban de la renta petrolera. Esto ha cambiado. La posición que tiene el petróleo en el mundo ha sido reemplazado. El petróleo, diríamos, verdadero hoy día es la tecnología y el conocimiento. Ya no es el petróleo. En Estados Unidos, entre las diez primeras empresas por valor de cotización hasta hace cinco años, eran petroleras cinco o seis. Hoy día, entre las diez primeras empresas por valor bursátil, ninguna petroleral. ExxonMobil quedó en el lugar once cuando estaba en el primero. O sea, acá hay un cambio muy grande. Entonces, no hay que pensar solamente en el petróleo. Hay que pensarlo en el petróleo porque, bueno, la energía es necesaria para el desarrollo de cualquier país, de nuestro país. Y una energía que sea barata y que sea eficiente y lo que debemos tener. Pero hay que pensar mucho en algo que la Argentina, desde abajo, no desde los políticos, que mientras no se dan cuenta, la Argentina sigue desarrollando. Es el campo científico y tecnológico. Argentina tiene la empresa de valor más grande de América Latina y es una tecnológica. La número uno de América Latina, superior a las brasileñas, por supuesto, diez veces más superior que ITF y superior a las mexicanas, es una empresa argentina que hace tecnología. Entonces, Argentina está desarrollando una gran capacidad. Mientras los grupos económicos, financieros internacionales y sus sirvientes políticos locales, no toquen esto, Argentina va a seguir desarrollándose muy bien. Pero esto hay que tener una visión muy moderna, muy global, muy actual. El petróleo es muy importante, pero no es el más importante. Ahora, lo científico y tecnológico es lo más importante. Y ahí tenemos ventajas muy grandes. Estamos muy bien. Tenemos muchas empresas tecnológicas que están esforzando a hacer, creando, inventando, creando, creando, lo de Rodríguez, ¿no? Profesor de Bolívar, creando, creando. Yo pienso que el tema energético sigue siendo importante. El tema petrolero sigue siendo muy importante en el sector energético, pero no es el sector más importante ahora para el cual debemos dedicarnos y evitar que los sectores financieros lo manejen y los sectores políticos lo desreñen. Ahora, ya con esa definición, ¿qué sentido tiene seguir invirtiendo y subsidiando empresas en un sector que no es preponderante ni estratégico? En un sector que no necesitaría estar subsidiando el frac en cuanto hoy. El nuevo presidente de Estados Unidos, Biden, ayer prohibió el frac propiedades fiscales, que es el 10% del territorio norteamericano, prohibió los subsidios a las petroleras. Bueno, mientras Estados Unidos, el nuevo presidente Biden está haciendo eso, nosotros seguimos haciendo lo contrario desde el gobierno de Cristina, de Macri y ahora de Fernández. ¿Cuál sería la salida, interpreta usted, a todo esto? La salida comenzar a pensar distinto y que la clase política se ponga al servicio de la población y no al servicio de sus cargos. Es decir, la desocupación argentina que es grande no la deben sustanar los políticos encargándose de que ellos no tengan empleo. Es decir, basta de la búsqueda de empleo para los políticos y busquemos empleo y ocupación para la población. ¡Gracias!